Gracias Juana, buenas noches, gracias por venir, arrancamos con la inseguridad recién hablando con Sergio y preparándonos para la entrevista, leía unas declaraciones tuyas de la semana pasada donde vos contabas un hecho de inseguridad, lo contaste en tu programa, que te pasó en la ciudad y que terminaste bajándote del auto y vos ahí decís una cosa que me sorprendió pero que me parece que es lo que nos pasa mucho hoy, iba con mis tres pibes en el auto, me bajé pero dijiste una cosa, imaginate que yo hubiera seguido, los hubiera atropellado porque tenía mis tres hijos en el auto y no sabía lo que iba a pasar. Porque eso estábamos hablando con el tema de que qué sucede al final cuando uno se quiere defender como pasó con el jubilado que se defendió y terminó con prisión domiciliaria por haberse defendido. Yo creo que, y esto siempre lo hablo como una ciudadana, no como una persona que está ocupando un lugar que no es ni siquiera mi programa, sino me siento como mujer o como madre frente al estado que estamos. Yo vivo en provincia también, no vivo en ningún barrio cerrado, vivo en una casa a la calle y a mí siempre me gustó crecer en libertad, siento que es la potestad más grande que tenemos como seres humanos. Y hoy uno se pregunta qué tan libres somos, porque salir es un peligro, porque hablar es un peligro, porque pensar es peligroso. ¿Por qué crees que pensar es peligroso y que hablar es peligroso? Cuando uno piensa, cuando uno puede plantear un pensamiento o hablar a viva voz, muchas veces en vez de ser escuchado, en vez de poder no tener la misma coherencia o concordancia, hay mucha violencia. Uno no puede decir lo que piensa libremente. ¿Sentís que te atacan cuando decís lo que pensás? No siento, lo veo, lo leo, lo escucho. ¿Como por ejemplo? Pero por muchas cosas, digo, yo no soy una mujer que se ha destacado por plantear pensamientos sobre la política. Me pasa que hoy en día estoy frente a un programa de televisión donde se sientan representantes del gobierno, ojalá más, Sergio. Lo estás invitando formalmente acá en verdad, formalmente. No, pero, y también de la oposición o periodistas, economistas, qué sé yo. Y yo no tengo una postura política porque me siento bastante fuera de todo eso. Y si siempre hablo, intento hablar desde un lugar como muy humano, como sentir, intentar decir lo que pienso desde un lugar humano. Y si uno habla del presidente, ¿cómo no va a hablar del presidente? Sea el que esté, si es el que está, si es el que nos rige, el que preside. ¿Quieres verte un poco hablando? No, porque me interesa esto. Vos decís, yo lo siento cuando hablo. Y vos en estos días, un poco lo marcamos al principio. Lo que vos decís sale en los diarios. Ahora. ¿Qué te pasa con eso? No, no sé, yo no me siento como una referente de nada. Yo hablo porque me pasan cosas, porque vibro, porque soy una mujer súper energética. Y la verdad es que a mí no me gusta no vivir en libertad, porque fui criada así, con pensamiento y con actitud. Entonces, a veces me choca decir algo y que me tilden de golpista, no sé, un montón de cosas que jamás, yo lo único que quiero es una argentina, que podamos ir todos unidos. Contemos a la audiencia, por si alguien no te escuchó, porque ni siquiera es que lo afirmaste, o sea, vos preguntaste, ¿podrá Alberto Fernández completar su mandato por la situación que se estaba pasando? Creo que fue el momento del banderazo y demás, ¿no? Creo que fue más o menos, sí, para esa época. Tenemos un compiladito de las declaraciones políticas de Juana Viale, a ver. Vamos a mirarla. Este gobierno no gana en la próxima elección, ¿eh? No sé. Como gobierna. No sé. Como gobierna. ¿Y termina el gobierno? ¿Termina el mandato? Sí, yo repito mis palabras y te pido disculpas si ofendí a alguien porque esa jamás fue mi intención. Yo no soy una operadora política de ningún espacio, yo soy una ciudadana más. A veces que el presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones. Me da un poco de bronca cuando fueron a velar, no a velar, a enterrar al ladrón. Sí, al caso del jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me parece como medio que me pone un poquito, me dan ganas de jubilar, pero no lo hago. Bueno, ahí está un poco retomada lo que vos decías al principio. Recién dijiste, no sé si se escuchó, dijiste, eso es inaceptable. Es inaceptable. A mí se me murió mi tía abuela, se murió el marido de mi madre. Nadie pudo ir a velarlo a ellos. Nadie pudo. Porque seguimos un protocolo, porque creemos que hay que seguir lo que dice nuestro presidente. Entonces, no sé, vos leés que se liberan presos, leés, ves todos estos tipos de inseguridades que hay en el oeste, que hay mucho, ahora vuelve el secuestro exprés. Entonces, me angustia, a mí me angustia eso. Y cuando hablo intento de expresar un pensamiento personal, no tildando a nadie de nada, pero hay veces que, no sé, yo me frustro. Yo cuando veo un presidente, no importa la bandera, a mí realmente no me importa la bandera política. Apelo a que se presida para todos. No para algunos. Y siento que a veces es para algunos. Eso me angustia. ¿Sentís eso ahora? Sí. ¿Y por qué? Porque siento que estamos en un momento muy particular, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Realmente la pandemia, me parece que nadie estudió para ser abogado y saber de pandemias, o de presidente, o de, no sé, de madre, ni de padre, ni maestro, ni médico. Nadie vivió lo que estamos viviendo. Y creo que, justamente, tuve una economista en mi programa, y yo siento que la clase media está muy castigada, sea por los impuestos, los laburantes, los que quieren ir a laburar y no pueden, la cantidad de locales que cerraron y no van a volver a abrir, locales que han sido o restaurantes, o zapaterías, peluquerías, o lo que fuese cualquier oficio, cualquier profesión, de familias, de abuelos que vinieron. Y siento que es verdad que hay una parte de la sociedad que son los más vulnerables, que el Estado está muy presente. Hay subsidios, fuese para, ahora, para los damnificados de víctimas del COVID, para que se vayan a internar a Tecnópolis, el IFE, se han hecho un montón de resguardos de parte del Estado. Pero siento que una clase media está desnuda, está medio a la deriva. ¿Te cambió la perspectiva eso de, bueno, tener cada fin de semana conversaciones con gente que te hablan esto de política, de lo público, de la economía? No sé cuánto en tu universo cotidiano eso ocupaba un espacio. No, 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 no ocupaba un espacio. Yo me resguardo mucho porque me duele mucho todo. Soy una mujer demasiado sensible y siento que me duele mucho todo y que no puedo ayudar todo lo que puedo. O sea, hoy en día, con esta exposición que tengo, me llegan muchos pedidos de ayuda, muchos, porque piensan que yo estoy en un programa y que puedo solucionar un montón. Que me encantaría poder proporcionarle todos estos mensajes a los políticos que tienen que hacerse cargo de todas estas penurias que suceden. Y por ahí antes no estaba tan en contacto con eso. ¿Hay algún político, porque hablás de los políticos en general, digo, pero ¿hay algún político que vos te genera algún tipo de esperanza respecto de que puedan terminar respondiendo a las demandas de la gente? Todos los que llegan me dan esperanza. Cada vez. Cada vez me dan esperanza. ¿Y Alberto Fernández te decepcionó? Alberto Fernández, no podría decir que él como persona me decepcionó. Siento que tiene un bastón muy importante y están pasando cosas que hay mucho, mucho DNU, mucho cada 15 días, seguimos 15 días. La cuarentena decís, claro. ¿A vos te parece que la cuarentena ya no debería ser lo...? Ay, no quiero decir nada porque después... Estás haciendo la oda a decir lo que uno piensa, digamos, bancar esa convicción. Bueno, los argentinos nos hemos comportado muy bien. Siento que somos un pueblo que somos muy pasionales, muy irreverentes muchas veces. Y en esta cuarentena hemos acatado mucho lo que nos han dicho. Pero hay veces que el mundo no se puede seguir deteniendo. Hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad. La libertad de trabajo, la libertad de opinión, ejercer las artes, los actores, los músicos. No se puede seguir así. Hay que pensar en los protocolos, en la parte emocional. ¿Uno no piensa en un chico 130 días encerrado? ¿No hay psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos? ¿En tu casa cómo es eso? Tenés tres, bueno, no tan chicos de la edad. No, bueno, tengo a Ámbar que tiene 17, a Silvestre que tiene 12 y a Alí que tiene 8. ¿Y cómo es? Bueno, todo es un vaivén emocional, todo es un vaivén emocional. Mi hija está cursando el quinto año, mi hijo está cursando su último sexto grado de provincia, no sé qué pasa, secundaria. Tenemos que postular un colegio porque su colegio tiene primaria, entonces es un año que es raro. Hay mucho vacío, eso es lo que me pasa. Y las mamás somos mamás, podemos ocupar un lugar hasta cierto punto, pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Aunque lo intenta, aunque quiera ser la mejor maestra, aunque quiera ser la más creativa o recreativa, la que quiera ser la mejor cocinera, la que le quiera contar los cuentos a la noche. Son tres, soy madre, trabajo. No puedo hacer todo bien, porque mucho abarca, poco aprieta. Entonces, admiro a las maestras y yo tengo mucho vínculo con las maestras de mis hijos, varones particularmente, pero siento que no nos corresponde como mamá hacer todo esto. Entonces, ¿dónde están los protocolos? ¿Dónde se busca el intentar hacer? Somos el país con la cuarentena más larga del mundo. ¿Vos creés que habría otra solución posible, digamos, en este contexto? Yo creo que habría que probar, que no está mal probar. Hay que probar, hay que buscar, hay que juntarse con gente que sabe o que tiene otro tipo de experiencia. ¿Pero creés que están mal asesorados los dirigentes políticos? No, yo no voy a decir que los políticos están mal asesorados. Yo creo que los políticos están donde están porque merecen estar, porque hubo un voto que los puso donde están, sea presidente, sea vicepresidente, sea gobernador, sean intendentes, diputados, todo lo votamos. Nosotros, el pueblo tiene esa voz. Nosotros cuando vamos a votar, estamos dándole un lugar muy importante a esas personas. Entonces, necesitamos que diputados vayan a trabajar, que los senadores vayan a trabajar. Lo necesitamos como sociedad. ¿Vos creés, bueno, justo acá más, vamos a hablar un ratito, pero vos creés que, por ejemplo, eso, que vayan presencialmente, que esto de que se lo hagan por Zoom, entre comillas, no ayuda, no suma? Yo creo que no. Yo creo que no. Y más encima si te silencian cuando querés hablar. Me parece que no es democrático que te silencien. Lo decís por Cristina. Lo digo porque no es democrático que te silencien. Entonces, hay que estar, hay que estar presentes, hay que debatir. Debatir significa poder tener distintos pensamientos, aunar, pero no silenciar. Juana, tenemos algunas caras hablando de personajes y protagonistas. Nada grave, pero para que los veas y nos digas... Me cayó mi flor. Te cayó la flor. Siempre primavera. A ver. Ahí está, Mauricio Macri, el primero de la foto. ¿Qué digo? Digo que fue un presidente que tuvo una gran oportunidad y no sé si la supo aprovechar. Que ahora esté en este contexto, que ahora esté en Europa, que esté en Francia, ¿te cae mal, te molestó cuando te enteraste, te da igual? Mira, creo que lo mismo que pasó en su momento con Tinelli, cuando se fue a Esquel, a principios de la cuarentena, cuando uno es político tiene que dar un ejemplo. Así si dicen usar barbijo, hay que usar barbijo, si queremos tener una distancia... ¿A Tinelli lo pusiste en la categoría de político? No, bueno, pero es una persona que aspira, me parece que aspira a una posición política y si no, no sé, está haciendo un juego que no sea raro, pero me parece que sí, ¿no? Parece que sí, todo indica que sí. No ejerce todavía. Todavía no, pero digo, me parece que estuvo muy vinculado también con... Viste que el fútbol y la política siempre van de la mano, tanto... ¿Vos harías política? ¿Fantaseaste alguna vez con hacer política? No, no sé hacer política. ¿Crees en la política? Muy poco, muy poco, muy poco. No, no sé, no sabría ser... Primero no sabría ser política porque no sé si en mis intereses podría juntar votos. Pasamos a otra foto, a ver. Ahí cambia, está demorando, pero va a llegar. Ahí está. Ahí está. Una gran oradora. Sí. Me parece que sabe hablar muy bien. Nada más. Nada más. No puedo decir todo lo que pienso. Vito Corleone dijo eso. No digas nunca todo lo que pensás. No podés decir todo lo que pensás de Cristina o no podés decir todo lo que pensás de Cristina? En general. En general. Y de Cristina en particular. Bueno, Alberto Fernández. Mirá, a mí, Alberto, me da como una dualidad. Yo le creo mucho, pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas. Y así eso me cuesta mucho. Pero es el presidente. O sea, de 45 millones de argentinos. ¿Te pasa ahora que pensás, tipo preguntas, decís, bueno, si viniera tal a la mesa, por ejemplo, si viniera Alberto Fernández a tu mesa, pensás que le preguntarías? Me encantaría, sí, pero yo no sé si lo apuntalaría tanto sobre, yo quiero hablar con él desde un lugar mucho más humano, de por qué dice una cosa y después se puede desdecir, porque uno puede aceptar errores, que me parece que es muy grato el ser humano aceptar los errores. Pero apuntalar contra una persona y después ser una cualidad. Claramente, por Cristina y por, bueno, por la reforma judicial también, ¿no? Él tenía una postura muy firme y ahora se está pensando otra cosa. Entonces, me hace ruido eso a mí. Perdón, pero ¿y en la justicia crees? No, en esta justicia en la Argentina me parece que está muy endeble, me parece que hay veces que hablan de los tres poderes independientes, entonces que me parece muy auténtico un país que tenga estos tres poderes tan independientes. Pero hay uno que está flaqueando mucho, 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 las condenas, tanto tardan, tenemos desaparecidos en democracia también, casos que, no sé, a mí me atormentan, no me dan paz. Vamos a la otra imagen que tiene mucho más que ver si querés con tu mundo que con el nuestro. Como en el mundo de hace dos meses, tres meses. Jorge Real. Me parece que podría ser un buen político. ¿Por qué? Porque dice, desdice. Porque sabe mentir. Por ahí, por ahí, no sé, no lo conozco. Es una persona muy... ¿Cómo decir? Sin que mañana sea titular yo, ¿no? No lo vas a poder evitar, Juan. Así que, relajate, disfruta, pasemos lo lindo. Es una persona que a mí me hizo mucho mal, me hizo mucho daño con intención. Entonces, es una persona que no está dentro de mí, de mí, personas que yo pudiera creer o querer. Y la última, inevitable, fíjate quién es. A ver, a ver. La uno. Ella es mi abuela. ¿Cómo está, Mirta? Está bien. Está cumpliendo la cuarentena rajatabla. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Sarmiento total. Y mi abuela creo que es una mujer que las ha pasado todas, en lo personal, en lo laboral. Creo que es una mujer que se ha adecuado mucho a los tiempos. Una mujer que fue una gran actriz, que estuvo casada con un director, con un marido, con un hombre, con un francés, con mucha personalidad, que la ha hecho crecer mucho. Una laburante. Ella viene de un pueblo, con tres hermanos, con dos hermanos. Y ella ha laburado toda su vida. Toda su vida ha laburado. Tiene 93 años. Me parece que es un ejemplo de mujer, la cual admiro mucho. Nada, me da mucha ternura a mi abuela. Es una grande. ¿Te da miedo ahora por el COVID? No, no le tengo miedo al COVID. Nada. Nos vamos a contagiar de COVID. Muchos nos vamos a contagiar de COVID. No le podemos esquivar a las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar. Nos va a llegar a todos. Entonces tenemos que armar protocolos. Claro, pero yo no lo pensaba en lo personal, sino por ahí, por tu abuela, por algún familiar, por tu mamá, por... No, no le tengo miedo. No le tengo miedo. Para nada. Me parece que... Mira, para ser pájaro hay que aprender a volar. No se nace sabiendo volar. Y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar. Hay que saltar. Hay que enfrentarse. Y la vida es así, es dura. Y no lo digo desde el lugar cómodo. Lo digo desde haber pasado con 38 años muchas. A mí me pasaron muchas cosas. Y lo importante es seguir. Es animarse. Es tomar una fortaleza. Algunos tendrán que tomar más envión, pero hay que encarar la vida. La que sea. La que nos toque, no sé. Juana, sí, no, no, me quedé pensando porque cuando te escuchamos decir esto hay algo que tiene que ver, que no lo estamos mencionando, que es la muerte, ¿no? Con el COVID. Y cuando vos decías esto, me preguntás si estás hablando de la muerte cuando decís eso. Yo creo que la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces no podemos vivir pensando que ella no existe. Ella está. A algunos nos toca padecerla de distintos lugares. Como mujer, como madre, como hijo, como primo, como tío, como amigo. Ella está. Decís como mujer, hablaste mucho de la palabra, de la libertad, de tu maternidad y cómo la transitás, digo, en el COVID, antes del COVID. ¿Qué te pasa con las consignas feministas? ¿Cuáles son las consignas feministas? Bueno, hay un montón, pero digo, desde legalización del aborto hasta la necesidad de la equidad, por ejemplo, en el trabajo, en el salario, en el trato, en los derechos, en la televisión. O los cupos para garantizar esa equidad también. Mirá, yo creo que el aborto no es una cuestión feminista. Yo creo que es una cuestión humana. Legalizar el aborto no significa hacer más abortos. Implica que mueran menos mujeres. Es eso. Una mujer no va a abortar porque sea legal o no sea legal. O sea, la mujer va a abortar por una decisión con otros principios. Entonces, es necesario que el Estado nos acompañe. Es necesario. Eso creo. Y con respecto a, por ejemplo, esta situación de que ahora se está avanzando mucho con cupos para garantizar esa equidad en el trabajo. Porque no haya equidad. En el trabajo, las mujeres, en ciertos ámbitos, los hombres ganan menos que las mujeres también. También necesitamos equidad en eso, por ejemplo. Por eso a mí la palabra feminista o el feminismo me hace ruido porque lo siento tan poderoso como significa el machismo. Entonces, para mí es una igualdad humana. Yo no me siento más mujer porque gano lo mismo que un hombre. O no siento que el hombre se tenga que sentir más hombre por acompañar a la mujer en casa. Digo, me parece que es una cuestión equitativa. Entonces, sí, encuentro que los cupos tienen que existir. Encuentro que la equidad de sueldos también tiene que existir de las dos partes. Pero me parece que tenemos que pensar un poquito más en la humanidad como personas, como género, como raza. Así mismo, pienso que también tenemos que pensar mucho en la tierra, cómo la tratamos, cómo la transitamos. No podemos pensar en querer sobresalir si no somos conscientes de que la utilización del plástico. Ahora hubo un derrame de petróleo bastante importante, que se quiere instalar acá, estas cosas con los chinos, una chanchería, no sé cómo se llama, que me parece terrible. Me parece que tenemos que pensar en energías sustentables. Esa es la equidad que necesitamos.